La Torre Eiffel En realidad la sacó una amiga cuando nos fuimos de viaje con el colegio a Europa Y es mi preferida creo que porque Punto 1 es la que tiene algo más interesante De todas las fotos que tengo en el celular Es como que atrás está la Torre Eiffel y poca cosa Y además es en un viaje que la pasamos muy bien Fuimos los 33 chicos de mi colegio, va de mi clase Y recorrimos Europa así que nada, acá está la foto Además ella es muy amiga mía Así que, nada, buenos recuerdos ¡Gracias!